Alrededor del campus universitario y las distintas sedes del país, los estudiantes se conectan a internet mediante la señal gratuita que provee el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. El objetivo de Auri3 básicamente es darle más seguridad y de fácil acceso a todos los usuarios. La red Auri3 recibe opiniones positivas porque es fácil de instalar y sirve en la mayor parte del campus. Para mí una de las ventajas es que ya estoy aquí en la U, entonces me puedo conectar de una vez, pero no, sí me funciona bastante, solo que a veces sí se va como de la nada. Y sí me sirve, o sea, mientras me muevo por la U me sirve súper bien, ya se me cae nada más cuando voy a la mitad de la calle de la amargura, ya se me va, pero bastante bien. Otros opinan que es difícil conectarse porque su teléfono celular no es reconocido por esta red. También en mi Windows 8, no me está funcionando, o sea, intento instalar el programa, pero hay un momento que hay un paso a la instrucción que no me sale como debería salirme. Pero cuando estoy en general, es una educación, no se conecta, no se logra conectar. El Centro de Informática busca a un experto para crear la compatibilidad que reconozca la diversidad de aparatos que hay en el campus universitario. La verdad, nosotros estamos trabajando muy fuerte para ver cómo solucionamos los problemas con Windows 8. Todas las demás plataformas, Android, los teléfonos o dispositivos Mac, se conectan fácilmente siguiendo los tutoriales. Hemos hablado ya con altos jerarcas de Microsoft en Costa Rica, no nos han dado una solución. También está en proceso la compra de 300 nuevos dispositivos para la conexión inalámbrica Auri alrededor del campus y las sedes universitarias. Gracias por ver el video.